Ah, hola. El día de hoy caminaba tranquilo por mi jardín, y pensé, ¿qué tal si adquiero un NFT? Sé que mi canal trata de mods, pero me pareció interesante hacer este experimento, así que, sin más mamadas, empecemos. Ya en nuestra PC, así es, nuestra... Procedí a buscar NTF Store. WTF, hay muchos resultados, y no sé ni un culo cuál es el mejor. Bueno, elijo este para terminar el vídeo rápido. La más grande tienda de NFT es, que titulazo papá. Veamos qué mierdas hay. La mayoría del arte es demasiado ZZZ, o sea, perfectamente sería una obra que tendrías en un posto un fondo de pantalla, pero definitivamente no pagaría 4000 dólares por una mamada de esas. Bueno ya que, estamos aquí para adquirir un NFT, ¿no para quejarme? Es curioso que varias colecciones parecen como, que una agarra una imagen y un bot que la edita con Photoshop, y las venden a sus 4000 dólares. Bueno tomemos este. Tiene un buen precio entre comillas, y afortunadamente no tengo cuenta ni criptomonedas, pero no se preocupen, el vídeo no termina aquí, vamos a usar un truco de Hacker Matrix. Clic derecho, inspeccionar. Wisi papá, tremendo código HTML, está más trabado que el pelo del Washington. En fin. Entramos aquí. Aquí. Hasta que por fin llegamos a esta etiqueta llamada video, y en ella una etiqueta llamada fuente. Aquí tenemos el link 100% real no fake libre de virus del NFT, lo copiamos y lo ponemos en una nueva pestaña. Y aquí lo tenemos, sin screenshot, el NFT, listo para dar clic derecho guardar. Y ya una vez descartado, lo puedo reproducir en mi PC, míralo nada más. Para comparar la calidad de este, miraré la resolución y propiedades del archivo. Como podemos ver, el archivo no está en una calidad pitera como los vídeos de duendes reales, sino que está en una calidad de PC Gaming Master Race, está en Full HD, así que dudo mucho que haya perdido la calidad del archivo original, en especial porque solo son ceros y unos. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado, para los criptobros que me vayan a decir que no sirve de nada el NFT por el blockchain, a quien mamadas le importa, nunca dije que quería un NFT para venderlo, solo quería una imagen.